Esta noticia es presentada por Odondo Excellent. La última visita ya de nuestro candidato a presidente de la república que va a ser entre el viernes 21 y sábado 22. El viernes 21 él va a estar por encarnación, estaría llegando al filo de las 11 de la mañana. Va a tener un pequeño encuentro ahí en la zona de la costanera, el paseo de los teros con representantes del sector deporte y la cultura. Vamos a asumir un pequeño compromiso con ellos también a futuro. A partir de ahí vamos a invitarlos a ustedes en una conferencia de prensa en el Hotel La Trinidad, muy breve por cierto, pero para que puedan tener la oportunidad de compartir con él. Y después una serie de reuniones privadas con representantes de diferentes sectores de la ciudad de encarnación, tanto el ámbito comercial, colectividad, donde Santi y yo vamos a tratar con ellos, vamos a analizar un poco la realidad de encarnación hoy y asumir compromisos también con respecto principalmente a la reactivación económica de esta ciudad tan querida por nosotros todos y que se sustentan las necesidades. O sea, hoy todos somos conscientes que tenemos que levantar la encarnación y ese es el desafío del próximo presidente y el próximo gobernador de Itapú, ¿verdad? Y a la tarde vamos a tener dos reuniones en encarnación, una en San Pedro a las 18.30 en el conjunto habitacional y la siguiente aquí también en el conjunto habitacional de San Isidro, ¿verdad? El día sábado vamos a trasladarnos al nordeste del departamento en un gran encuentro con el sector productivo que va a ser en la plaza Los Pioneros de Natalio a las 9 horas. Y eso sería el sábado a la mañana y a la tarde estaremos por San Pedro del Paraná, ¿verdad? Vamos a estar a las 16 horas en la sesión al colorado de San Pedro del Paraná, con lo que estaremos cerrando la jornada política y la campaña política también ya. Y es probable también que hagamos después de la noche alguna actividad por encarnación, pero ya de carácter privado, ¿verdad? Entonces, estamos muy contentos con esta oportunidad de que Santi nos visite, ¿verdad? Porque creo que de alguna manera va a ser un cierre de campaña maravilloso para nosotros. Y la siguiente semana ya trabajar con los medios en el tiempo que nos queda y organizar totalmente el día de que ya está totalmente avanzado también. Tenemos 4.000 agentes electorales acreditados y capacitados para controlar el respeto a la voluntad popular, por eso de todas las cosas, en los 33, en los 30, perdón, distritos de Itapúa, ¿verdad? 33 presidentes adicionales que están como jefes de campaña a cargo de toda esta tarea, ¿verdad? Y también, lógicamente, la logística, ¿verdad? Que hasta ahora tenemos que utilizar, que son el transporte, la alimentación de tanta gente que va a trabajar. Una organización inmensa que requiere unas elecciones generales. Bueno, usted conoce Itapúa, ¿sabe las necesidades que le pide la gente? Mira, la experiencia de haber sido gobernador, de haber sido concejal departamental y de muchos años de militancia política me permite a mí tener un poco el conocimiento pleno de mi departamento, pero también el análisis de la realidad que me permitió estos un año y pico de campaña, ¿verdad? He pisado los 30 distritos en varias oportunidades, compañías, barrios, ¿verdad? Asentamientos. Y hoy hay una realidad que tenemos que corregir, ¿verdad? En Itapúa es un departamento muy rico, con un gran potencial, pero que tiene una terrible inequidad. Hay gente que tiene mucho, que está muy bien, celebramos y le vamos a seguir acompañando, pero hoy hay mucha gente que tiene casi nada. Y esa es la responsabilidad primaria del Estado. Brindarles esa mano solidaria para que se levanten y para que tengan también la oportunidad de estar mejor. Gestión pública, eso es lo que... Liderazgo en la gestión pública. ¿Quién es capaz de hablar? O sea, nosotros siempre somos claros, ¿verdad? Porque cuando me preguntan, ¿qué vas a hacer como gobernador? Yo no voy a ser un gobernador que va a administrar un presupuesto anual para ser empedrado, para ser un puente, para ser un aula. Vamos a hacerlo también, porque viene la plata para eso. Yo voy a ser un gobernador que va a liderar la gestión pública en el departamento de Itapúa, trabajando muy de cerca con el presidente de la República, Santiago Peña, trabajando muy de cerca con los ministros, porque vamos a recuperar el orden institucional. En Itapúa, toda la gestión del gobierno se va a canalizar a través del gobierno departamental. Eso hemos consensuado con Saif, con Santi. Y también vamos a descentralizar. Vamos a hacer una fuerte apuesta a la descentralización del poder político, del poder administrativo y de los recursos públicos. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Con la voluntad política del futuro presidente, pero también haciendo las cosas bien. Vamos a ganarnos la confianza del presidente, de los ministros, de los congresistas, para que se animen a delegar en nosotros esa responsabilidad. Porque muchas veces nos logramos descentralizar porque hay autoridades que por desconocimiento o por malas intenciones hacen mal las cosas. Entonces eso usan como la propaganda. No, los gobernadores son todos sinvergüenza. Y esa no es la realidad. Puede haber uno, puede haber dos, pero la mayoría quiere trabajar por su pueblo. Y nosotros vamos a hacer esa batalla de forma muy respetuosa, pero con mucha firmeza. Itapúa se merece más. Y nosotros vamos a exigir respetuosamente que Itapúa tenga lo que le corresponde. Y vamos a trabajar para cumplir este gran compromiso que hemos asumido con Santi. Darle a nuestro pueblo la oportunidad de estar mejor. Mensaje para la gente, Tito. ¿Qué le podemos decir a la gente? Y le pedimos a la gente que nos ayude. Porque yo trato siempre de hacer un poquito de formación cívica. Me sale mi alma docente para que la gente le dé valor a eso que le da la democracia, que es el poder de elegir a la autoridad. Eso no es un buroreí. Eso no vale 100 mil ni 200 mil. Eso no vale una bolsa de provista. Eso vale el futuro de la familia. Mi futuro, tu futuro, el futuro de nuestro hijo, de nuestros nietos. Entonces tenemos que ser responsables como ciudadanos. Analizar las propuestas, conocer a los candidatos y tomar una decisión consciente. ¿A quién le vamos a elegir para nuestra autoridad? Esa es la parte que tiene que poner el ciudadano en primer lugar. Luego, los electos, asumir su cuota de responsabilidad y trabajar con patriotismo. Y nosotros lo vamos a hacer. Estamos muy comprometidos. Como dijiste, Romy, nos preparamos para este momento. No solamente desde la trayectoria política, de la trayectoria de la gestión pública, sino académica también. Yo me formé en el ámbito del derecho público, en el ámbito de la gobernabilidad, en el ámbito de la administración pública, justamente para estar preparado para este momento que me va a dar la vida y la política. Y si Dios permite, Dios me va a dar esa posibilidad de ser un servidor público de Itapuá. Yo no voy a ser un gobernador que me vaya a creer más que nadie. Voy a ser lo que debo ser, un servidor de este departamento. Y como papá guazú de Itapuá, procurar que toda la gente pueda vivir mejor.